Cuando transitaba en una motocicleta por la vía del corregimiento Medialuna, jurisdicción de San Diego Cesar, perdió la vida William Arevalo Guerrero, de 47 años. De acuerdo a las versiones de las autoridades, Arevalo transitaba la noche del domingo por dicha carretera, presuntamente bajo los efectos de bebidas alcohólicas, en una moto Suzuki de placa INN65C color rojo, cuando al parecer perdió el control del vehículo y chocó contra un objeto fijo, falleciendo instantáneamente. Por otro lado, y según las versiones de los familiares, la víctima se dirigía hacia una finca del sector El Rincón. La inspección al cuerpo de William fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. ¡Baloto y Revancha llegó a Superheroes! ¡Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha! Visita tu punto Superheroes identificado para la venta de este producto. ¡El próximo millonario puede ser tú! ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Superheroes! Colaborador autorizado.